Muy bien, 16 y 56 minutos, hablábamos acerca de estas multas, de hecho los oyentes se han enganchado, sospecho que va a haber un montón de mensajes acerca de esto, con enojos, con cosas, bueno, que obviamente tienen que ver con que por un lado duele el bolsillo, por otro lado la verdad que es muy preocupante la situación vial en la Argentina y a veces nos hacemos del todo cargo, bueno, de todo un poco, se generan hasta discusiones sobre interpretación de algunas cosas, bueno, nada, nuestras conductas muchas veces son muy erróneas y no las asumimos, lo digo en primera persona en el plural porque me considero a veces que cometo errores, digo que después digo, mirá que locura, qué pavada lo que acabo de hacer, o estaciona en tal lado que no se podía, bueno, este tipo de cosas. Suceden, Gus Romero nos va a contar no solo las nuevas multas, en realidad, por lo que entendí, el nuevo modo de encontrar multas que hacemos y luego, por supuesto, los precios que aumentan. Exactamente, por ahora los aumentos no están previstos, pero sí están los valores que se mantienen, esos valores que ahora te voy a decir cuáles son. Pero vos lo decías, Marcos, se busca evitar, por ejemplo, que el año pasado, perdón, el año 2021 hubo 96 víctimas fatales aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y esto busca prevenir distracciones al volante. Vos imaginate que vos agarrás el teléfono, mirás un mensaje o cualquier cosa durante tres segundos y eso a una velocidad de 60 kilómetros significa 33 metros recorridos sin ver. Entonces, bueno, evitar este tipo de cuestiones. Y arma un debate también sobre el tema de la privacidad, porque la cámara, la foto, te va a tomar vos al volante y te va a registrar tu cara y, bueno, toda la parte delantera de tu cuerpo. No se va a ver, aseguran, la cara del conductor, no va a estar visible. Ajá. Y en caso que hubiera un acompañante, atención acá también el tema de la privacidad, porque a nadie le interesa con quién vas en el auto, ¿verdad? Es algo privado tú. Sí, sí. Bueno, si hay un acompañante lo van a tapar con un cuadrado negro, no se va a saber ni de qué sexo es el acompañante. Mirá. Porque va a ser todo un cuadrado negro así grandote y ahí no va a haber chance, ¿eh? Bien, es correcto, digo, es correcto porque si no es cierto, como vos decís, una invasión a la privacidad que no tiene absolutamente nada que ver con que cumpla o no con las normas de tránsito, ¿no? Claro. Y decíamos, bueno, son un total de 215 cámaras, 100 completamente nuevas, nuevas exclusivas para seguridad vial, lo cual, bueno, representa una inversión importante ahí del Ministerio de Transporte de la Ciudad. 98 que son las que ya funcionaban anteriormente para detectar excesos de velocidad. Y el resto, estas cámaras analíticas que son las que se incorporan ahora, que son estas nuevas cámaras. Bueno, cuestiones con el celular. A ver, acá vamos a ponernos dentro del habitáculo, Marcos, y vamos a ver, vamos a verificar cada uno si cumplimos o no con estas reglas. A ver, dale. Por empezar, el celular sí o sí tiene que tener un soporte, un soporte imantado, algunos son imantados, o puede tener el soporte tipo sopapita, el que va en la requilla. Bueno, cualquiera de esos, tiene que tener sí o sí un soporte. Esto de ir con el celular en la mano y manejando, no va más. Eso es multa. Claro, correctísimo. ¿Esto es nuevo, sería? No, me parece nuevo. Esto ya estaba. Esto ya estaba. Que no podés ir con el celular en la mano, no, ya estaba. Lo va a captar la cámara, claro. Claro. Hay algunas cámaras que, no sé, porque justo me mostraban. Pero si tenés el celular sin usar, pero lo tenés en el asiento de al lado. No, si no lo tenés en la mano, no pasa nada. Ah, por eso, ahí no pasa nada. El tema es que muchas fotos ya se sacaban en determinados lugares que vos estás manejando y con el celular así en la mano del otro lado. A mí me ha pasado. Bueno, y aunque estés en un semáforo, eso no se puede. Sí, en semáforo. Bueno, claro, no se puede. Si está detenido no pasa nada, es decir, pero se tienen que comprobar que... No, 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 si está detenido en semáforo no se puede. A mí me vino la mano. Vos tenés que correr al costado, estacionar y después recién contestar el mensaje o lo que fuera. Es así. Bueno, avanzamos. A ver otro tema. Mate. No se puede. No, no se puede. No es infracción. No es infracción el mate. Ah, mirá. Ah, no. No es infracción el mate. Pensé que sí. Pero yo acá me acuerdo, por ejemplo, un accidente de, a ver, que ha provocado la muerte de Adrián Otero. Sí. El cantante que, bueno, circulaba por una ruta y justo con un... Pucha, mirá vos. No me acordaba que había sido por eso provocado. Pero claro, es una distracción, inevitablemente. Además estás manejando agua caliente, un recipiente y el termo. Ese es el peligro. Es un lío, es un problemón. Sí, sí, sí. Bueno, boteja, bueno, tampoco es infracción, ¿eh? Siempre y cuando no sea una boteja alcohólica. Claro. Si te estás tomando... Cigarrillo no es infracción tampoco. Cigarrillo no es infracción. En algún momento en Córdoba estaban con mucha fuerza de convertirlo en infracción al tema del cigarrillo porque, ojo, que genera distracciones. Sobre todo se te apagó, tenés que encenderlo. Es un lío. Quedate ahí porque nos vamos a las noticias. No queremos infraccionar nosotros a las noticias. No, no cometamos una infracción. Efectivamente, bueno, nos van a multar. Fantástico.